He decidido, he tomado una decisión de viajar por todo el mundo con mis ahorros que tengo quisiera conocer muchos lugares viajar por el mundo disfrutar de la vida disfrutar de la vida conocer muchos lugares no sé qué lugares serían hermosos para visitar pero me gustaría viajar por todo el mundo porque según mis cálculos para el mediodía tengo que estar en la casa porque mis ahorros que tengo no me alcanzan para ir de vacaciones un día completo saludos saludos saludos